Hola, soy Sharon Quart, soy compositor, toco el violín, el piano, y tengo un nuevo disco, ahora The Fool in the Scorpion, y estoy como nunca. ¿Qué? 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 Oh, mira, mucho más. Es que yo no quería tener 20 años otra vez. Es mucho más fácil de ser 51. Es porque he aprendido mucho. No quiero pasar los exámenes otra vez, porque es demasiado. Siento muy bien en esta época en mi vida, porque he elegido mi vida. Yo vivo como quiero, bueno y como quiero, y no, nunca, nunca, nunca quiero mirar por atrás. Es algo raro, pero con años puedes realizar los exámenes, vienen de las personas que son más cercas, de tus amores, de tu familia, de las personas que son en tu corazón. Son exámenes fuertes, pero debes que pasarlos para cambiar tu vida. Eso es muy importante, porque yo creo que si no, te quedas en un ciclo. Y no puedes salir, que me pone sonrisa, porque estoy muy orgullosa, sobre todo lo que hemos hecho juntos, con amor, y cuando estamos peleando, y como familia, y con nuestra magia entre nosotros, componiendo música. Cuando escucho el radio, es like, uh, qué bien, es que bien, es que me encanta. Tu vida es completamente en el contrario, es como un tornado, como ser música. Tengo que buscar mi terapia por mi música. Estoy sacando todo lo que es dentro de mi música, y eso es bueno. Pero sí, con dolor de amor, o dolor de personas que te has creído mucho, eso es fuerte. En mi disco hay canciones sobre todas las experiencias de amor bueno, de amor perdido, de rabia, de una tontería, de risas, de feliz, de amor profundo. Cuando estás enamorado, desde el principio, es algo fuerte, es muy bonito. Y la última canción, canción en mi, en mi nuevo disco, se llama Only You. Y es lo escrito sobre este momento, de una convivencia, convivencia increíble. Enhorabuena, como nunca. Te voy a mandar un video de, el de Lola Flores que dice, estoy como nunca. Ok, estoy como nunca, es mi frase favorita. O sea, has aprendido otra frase. Sí, sí, perfecto. Cierra bares y estoy como nunca. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Música Música Gracias por ver el video.